El departamento se prepara para la séptima versión de Nariño Gastrodiversa, con varias novedades para los participantes y asistentes. La seccional de ACOPI prepara la séptima versión de Nariño Gastrodiversa, con varios eventos especiales. El 7, 8 y 9 de octubre tendremos nuevamente el séptimo encuentro internacional de sabores andinos Gastrodiversa Nariño. La principal novedad es que volvemos al cielo abierto, esta vez la vamos a hacer sobre la avenida Panamericana, diagonal a unicentro en el sector del Corby, al frente de donde antes era Colactio, que hoy está ubicada la clínica Pavón. Todo ese espacio de más de 15 mil metros lo hemos destinado para realizar unas muestras artísticas, culturales, van a participar más de 100 emprendimientos de gastronomía, cocinas en vivo, chefs. Y obviamente la invitación a toda la ciudadanía para que nos invite, para que vaya a aprender con los más destacados invitados de la gastronomía nacional en espacios completamente familiares, con niños, con adultos mayores, con sus mascotas, a las zonas de picnic y a degustar de los principales palatos de la gastronomía nariñense, del Pacífico, del centro, del sur de nuestro departamento y del orden nacional e internacional. El representante de ACOPI destaca el avance de este sector económico en el departamento de Nariño en los últimos años. La visibilización entregada a través de la realización de este tipo de eventos a las prácticas, a los cocineros, a las cocineras, a los chefs, a todos los ingredientes, a la variedad gastronómica que hay en nuestro departamento ha permitido impulsar y potencializar la gastronomía. Esto siempre ha sido gracias al apoyo del Fondo Nacional del Turismo, de la Gobernación de Nariño, del doctor John Rojas, que hemos podido realizar esas actividades completamente gratuitas y mostrar lo mejor de la gastronomía para poder apalancar un tema turístico, un nuevo producto turístico a partir de la gastronomía y de la riqueza de nuestro departamento a todos los nariñenses y a todos los colombianos. Nariño Gastro Diversa tendrá invitados especiales y eventos sociales con la participación directa de empresarios y ciudadanía. Como les decía, volvemos al cielo abierto, va a ser un espacio de más de 15 mil metros de exposición, con cerca de 100 restaurantes que van a estar ofreciendo sus platos en el mayor comedor que ha visto el sur del país. En este sentido de la gastronomía tendremos la participación de dos estrellas Michelin dentro del foro académico y de las tarimas de cocina y adicional a eso vamos a tener una presencia muy fuerte con las bebidas del Pacífico, con todo el tema de panadería y repostería y también el tema de la economía reciclable, de la economía circular y del reaprovechamiento de los residuos sólidos. El evento es de asistencia gratuita y se ubicará en el sector norte de la ciudad de Pasto, sobre la avenida Panamericana, el inicio para el próximo 7 de octubre en la capital de Nariño.